¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Nosotros queremos que hoy en día nos den la cara, que nos den la cara porque ellos sí saben lo que pasó ahí adentro. Ellos no son locos, porque yo fui testigo cuando yo vine aquí, que me dispararon a mi papá con el probó de ahí adentro de la cárcel para que él no fuera a hablar. Sin embargo, allá apareció mi papá, hubo un desastre en el hospital. Según el fiscal, como dijo, que tenía videos, que la comunidad no estaba maltratada, nosotros queremos ver los videos. También queremos ver la autoncia, que todavía hoy en día ellos no nos la han enseñado. Y no fue a un peso que ellos mataron, fue a un ser humano. Nosotros queremos que se haga justicia, eso es inaceptable. Estamos en pleno siglo XX para que pase esa situación. Entonces, si fue la comunidad que lo mató, que es lo que lo mataron en la comunidad. Bueno, si aquí usted sabe, entonces, que es resultado lo que nosotros queremos. Eso no puede estar pasando ahí con prebotes.